Ciudad de México, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo a los periodistas el sábado que todos los jóvenes mexicanos tendrán la oportunidad de estudiar y que irán a la universidad. Todos los que deseen asistir, aseguró que eso podría requerir la construcción de nuevas escuelas secundarias y universidades. Foto, F. El futuro secretario de Educación, Esteban Moctezuma, agregó posteriormente que el gobierno proporcionará el equivalente a 126 dólares en becas mensuales a los estudiantes que necesiten ayuda financiera para terminar sus estudios preuniversitarios o la universidad, si el presupuesto lo permite. Dijo que el nuevo gobierno no planea aumentar los impuestos para cubrir esos gastos. López Obrador ha dicho que ve la educación como una manera de darle trabajo a jóvenes que de otra manera estarían desempleados y reducir la delincuencia. A principios de la semana se comprometió a pagar los salarios de los pasantes que trabajen en empresas mexicanas como parte de un paquete de becas y capacitación de 5.000 millones de dólares. En esta nota, Educación Presidente Andrés Manuela MLO Estudiar Universidad México Jóvenes